Vamos con William Valderrama, que nos platica sobre su más reciente serie llamada Minority Report. Platicamos con el actor y comediante Wilmer Valderrama, quien nos dijo lo feliz que está al formar parte de una nueva serie. Es una serie que se llama Minority Report, es basada en la película de Steven Spielberg y Tom Cruise. ¿Qué tal si de verdad tú fueras un oficial y te encuentras a una muchacha así de repente guapa y todo eso? ¿La dejarías pasar por su manera de vestirse o le dieras un ticket y le pasara? No, Wilmer no, pero mi personaje en Minority Report a lo mejor sí. Pero es un actor hispano en Hollywood, ¿qué representa eso para ti? Pues es algo muy bonito, muy bonito poder representar a mi cultura de una manera tan positiva. Por muchos años yo he tenido mucho cuidado en los papeles que yo escojo porque es importante que nosotros nos veamos en la televisión, nos veamos en las películas de una manera muy positiva. ¿Regresas en la comedia o sigues en el tema serio? Sí, vamos a regresar a la comedia. El anuncio de esta película que te estoy hablando va a ser mi regreso a la comedia. Yo soy Pamela Vázquez reportando para En Vivo. Al regresar...